Hello chicas, espero que se encuentren muy bien. Yo ando aquí dándole cereal a los niños, no quisieron comer nada, entonces les estoy dando cereal para que se duerman y así yo poderme poner a limpiar el cuarto, como les dije que iba a hacer el cambio, ahorita créanme que ya es tarde, son como las 3 y media de la tarde más o menos, pero anduve en la tienda comprando, pero como está lloviendo, está bien opaco y ha estado lloviendo por eso no pude grabar, pero solo fui a comprar lo que fueron las carnes para el sábado, que vamos a tener una cena aquí en mi casa, respecto a mi cumpleaños, porque hoy es mi cumpleaños chicas, hoy me estoy echando 26 abriles ya. Miren ahorita voy a partir toda esta carne, toda esta carne fue la que compré, miren, esta es como pierna o lomo, no sé como se le llama, ahorita la voy a hacer como en fajita y ya luego la voy a preparar para lavarla y luego la voy a preparar para tenerla, ahora es día martes y la vamos a hacer el sábado, la quiero condimentar para que agarre sabor y que quede bien penetrado el sabor, eso es lo que voy a estar haciendo ahorita y ya después me voy a poner a limpiar. Miren chicas, ahorita me acaban de regalar, disculpen mi espinilla aquí, pero miren lo que me regaló mi esposo, mi cadena que tanto quería yo. Pero lo chiste es que viene y yo ando partiendo una carne ahí que ando grabando, esta carne que está aquí y de repente me dice que abra el gorro y Nicole venía llegando de la escuela. Si no nos siguen por Instagram y por Facebook, vean a seguirnos, les voy a dejar aquí el link para que nos vayan a seguir y así puedan ver la reacción que tuve yo. Ahí está Nelson, vean, Nelson fue quien compartió en su muro el video cuando me dijo que lo abriera. Y a Nicole le dieron este regalo, miren en el escuelo, lo está abriendo ahí. Miren, ya vinieron a poner esas tapaderas y ahorita me van a poner la llave. Tenía otros planes pero se fueron, como les digo, uno pone y Dios dispone. Miren, ya quitaron la llave ahorita, es esa que está ahí y estaba bien sucio y yo limpié todos los días y miren, tenía aquí mojo, ahorita limpié. Ya después voy a lavar bien, pero como no hay agua, no puedo lavar. Nada más le pasé un trapo ahí y salió bien negro, pero sí está, ahí tiene manchadito. Pero ahorita le van a poner esa. Miren, ya pusieron la llave y los agarraderos. También me cambiaron el foco de ahí y ahí quedó. Nada más me faltó la parte de abajo. Como pueden ver en la parte de abajo no le pusieron porque tuvo una emergencia y se tuvo que ir. Pero ya es algo muy poquito que queda, ya es un gran avance. Nada más voy a estar yo haciéndole lo que han definido aquí. Lo que tiene manchado ahí de blanco y también acá, lo que está arriba de ahí. Manchadito de blanco, eso que está acá. No puedo señalar bien porque ya ahí está cómodo. Pero sí, ya quedó mi cocina. Miren chicas, si todo mi cumpleaños yo aquí a costadota y Jacob que no me deja terminar. Miren, ya la cocina que las voy a enseñar ya va bien avanzada. Todavía no es el final, pero ya casi está lista ya. Pero yo ando súper, súper cansada. De verdad que tener tres niños no es nada fácil. Ahora se me cayó Gael y se me rompió aquí la frente. Creo que este vlog va a quedar bien pequeño porque ando un poco desorientada. Porque le salió sangre y ya no grabé. Y como vinieron también a arreglar la cocina, se armó un relajo. Ayer dejé limpio y ya ahora está pero peor. Miren estos niños arrancándome la cortina. Por ratos me dan ganas de llorar, pero soy fuerte mamá luchona, digo yo. Entonces, aquí anda Jacob que se levanta a las 5 y 40 de la mañana como que va a la escuela. ¿Baja a la escuela tú? ¿Baja a la escuela? Y aquí está Gael. ¿Vení Gael? Gael se me rompió la frente. Se cayó y pegó en el mueble. El papá ni sabe. Miren, son las 10 de la noche y no ha venido Nelson. Todavía no viene. Y yo aquí con estos niños que solo son lata y lata. Pero sí, chicas. Hoy no hicimos nada. Solamente compré, solamente compré un pollo en Dan Walmart y eso fue lo que estuvimos comiendo. Pero no le grabé porque solo era un pollo que compramos y unaba unos frijoles que hice ahí. Tortillas de esas que ya vienen solo para calentar. Y no estuve cocinando solamente eso. Y la verdad que... Ay, es bien cansado, chicas. Así como ahorita, miren, tengo que acostarme y levantarme tempranito a editar este video. Y el video de ayer lo subí a la carrera, como les digo, que el niño se me golpeó. Y lo estaba editando yo y hasta se me olvidó borrarle la marca de agua. Y no le puse portada en la miniatura. Hasta ya ahorita se la terminé de poner. Pero ya tiene rato de haberse subido. Pero sí, chicas, así lo voy a dejar. No importa eso de la marca de agua. De todos modos, todo el mundo sabe que son aplicaciones para editar y que no hay nada perfecto. ¿Verdad que no? Ya les voy a enseñar la carita de Gael. Gael, vení, papi. Pero es que ellos sí son pesados para jugar. Pero tú le enseñas a él que sea pesado. Ven ya, papi, ven. Miren cómo se dejó la frente. Vení, papi. Me mordió la nariz. Nicole, mírame a Jacob. Miren cómo tiene la frente. ¿Te duele, mi amor? Pero sí se golpeó feo. Se golpeó en esto de aquí. En uno de estos se golpeó. Y a mí me mordió la nariz. ¿Te duele, mi amor? Sí, pero ha andado bien, chido. Miren, ve. Y a mí es que me mordió la oreja. ¿Te mordió la oreja? ¿Cómo me quería abrir las orejas? Sí, hombre, mire cómo tiene la cortina. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué te lanzas a la cinta y tú no vas a la escuela? Sí, te aruña el cachete. Este chaparrito es pelión, él. Yo no sé a quién salía de pelión. Oh, debo que traer el cuchillo y panártelo así. Y tiene cintura. Y le dio vuelta a una pana de pintura, miren. Se embarró todo de pintura el niño. Vaya, deje la cortina ahí. Con un cuchillo le voy a hacer así. Ha andado bien meco, pero ahorita anda jugando. Y me arrancan toditas. Miren cómo me tienen aquí. Ya les voy a enseñar el pino. Para que se diviertan un rato, miren. Yo las puse tres en esta, miren. Pero miren, solo me dejaron los ganchos. Solo me dejaron los otros dos ganchitos. Y se llevan las pelotas estos niños. Es que de verdad que con niños. Y yo las tenía así, bien cerraditas. Así las tenía yo todas, vean, así. Que se verían, se miraran bonitas. Pero hasta la Nicole yo creo que anda en caramba aquí. Porque miren las dos flores. Tres flores me tienen aquí. No. En un video dije yo. Les voy a dejar el click por aquí. Presiento que cuando esté largo va a ser un solo desastre, chicas. Es un caos. Eso va a ser un caos con estos. Con tres niños, ¿sígan estos nombres? Yo les aseguro que ese pobre pino va a estar más del lado. Ya cuando venga la Navidad. Ya va a estar colgado de un lado ya. Con estos niños míos. Y chuchillo, miren las pelotas. Miren, estos huevuritas que me lo vinieron a arrancar. Y Gael es tan chistosa que cuando las quita y lo regaño. Solo las viene a aventar, miren así. Solo puesta. Hijo, no esté brincando que por eso te partes la madre. Miren el otro. Solo las viene a meter, miren la otra. Ay, Dios mío. Vaya pues, estés inquietos. Gaelito. Es que él juega bien pesado. Por eso se golpea. Pero no se le hizo chichote. El papá no sabe. Es bien alegre. Se va a poner ahorita que venga. También ya estuve condimentando la carne. Creo que son como unas 20 libras de carne. No sé, pero eran un montón de carne. Y cada pandeja trae 3 y media, 4 libras de carne. Pero ya las condimente ahorita. Ojalá y no me quede ensalada. Pero sí, ya las tengo ahí para que agarre saborcito. Vaya pues. Ya. Miren aquí. Tengo ya la carne condimentada. Ópale. Ya la condimente. Casi se me llena toda la bandeja de... Bueno, la olla. Está bien grande, miren. Es en la que yo hago caldo. Y ya le pusieron las agarraderas a la cocina. También le cambiaron la llave. Mañana me van a traer supuestamente la cortina. Para... A quitarle esa. Ya le pasé yo todo ahí, miren. Donde tenía blanco. No sé si se acuerdan. Ya está, ya. Pero miren otra vez el relajo, ve. Yo no puedo creer aquí tanto relajo. De verdad que no lo puedo creer, miren. Tanto relajo. Y puse los muebles así porque estaban entrando y saliendo por ahí. Para ir a checar el agua. Porque desconectaron el agua de ahí. Y dejé los sillones así. Bueno chicas, ya hasta aquí voy a dejar el video. Ay, disculpen que todas las semanas no me he ni peinado, pero... Quiero mostrar todas las facetas de mí. Miren, ve. Ando sangre en la nariz. De seguro este niño me arruñó. O es la sangre de Gael. O como les digo que no me he peinado en todas las semanas. Pero no importa chicas. Uno hay que ser tal y como es. Adelante y atrás de las personas. No hay que andar aparentando lo que uno no es. Y pues es mi opinión, ¿verdad? Y pues yo les voy a mostrar como yo soy, tal cual soy. Sí chicas, si no se han suscrito, suscríbanse. Miren que estuve viendo que la mayoría me ven y no se suscriben. Suscríbanse. Si no saben cómo es, nada más piquen el botoncito rojo, conviértanlo en negro y le activan la campanita de notificaciones. Y ya van a estar suscritas cada vez que yo suba un videíto nuevo. Que YouTube les notifique que ya subí video nuevo. Así que nos vemos mañana. Siempre en la misma hora chicas, en el mismo canal. Y que Dios las bendiga, las quiero mucho. Y no olviden dejarme su comentario ahí. Nos vemos mañana. Bye.